Falleció en el lugar del hecho el menor Joaquín José Mendoza Acosta, de dos años, quien reside en el municipio de Sánchez, por los golpes que recibió el momento en que el menor se le atravesó a una jipeta marca Kia color gris, conducida por el nombrado Starling Sánchez Segura. Este hecho ocurrió a eso de las 7 de la noche del pasado jueves, en la calle Maricelino del municipio de Sánchez, en cuanto al conductor de dicho vehículo se encuentra detenido para los fines de ley correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.